bueno pues amigos entonces estamos en el siguiente vídeo parte 26 tened cuidado no te vaya a agarrar y fue la doña ya me caía para los conejos nombre pero con amor este pobre le fue mal mirado pasando la frontera y que habrá pasado como chivas no lo sacaste pero este se murió no llegó a estados unidos no alcanzó a llegar mira dale vuelta más levanta las vueltas mira bueno amigos mire lo que le puede este prójimo por andar saliendo de casa no salir de casa amigo porque si no le va a pasar como el amigo cusco amigo el guajaco su cara estalló el limbo la regó la cusca le murió la cuarentena lastimos no porque lo hubiéramos comido frito los testículos los 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 a ver cómo se llama las amigas mira hay hoy aquí para hacer milpa y agarrar agua y ahí calva la gente y ahí lo metes y recibe agua y vos naces mirando No No Y mira Está parado, mira, porque es seco Tiene ¿Los son verdes o son amarillos? No, amarillos No, verdes son Verdes no Ponerla a Jocelyn Ponerla a Jocelyn A recoger Nancy Todas por hacer Mira, vos me has castigado Esta, mira vos Me has puesto a recoger Nancy Ey vos, que vergonace Va Están los Nancy Ya se van a besar Ya se van a besar ¿Usted le gusta la semana inglesa? ¿Le gusta la semana inglesa? ¿Le gusta la semana inglesa? La semana inglesa Ya quiere que Es la que Quiero hacerlo, mira Ya no es Te mandan que sea sal de inglesa Ey vos Ya sabes que le pasó Una rama tiene Tiene la otra no Ya le cayó un rayo Una plaga Pero en veras que hay un rayo Tal vez todo lo ves Ey vos Hasta sal Mira ma No, porque no es ese No, hasta el mes Ah, ya Ah, ya Viste Kuzuco Ya salvia comida Que vergonace, vau Ey vos Échame el agua a tu mance vos Así porque Ahorita Tienes que lavarlo todo Y vos el otro Va a tener un vergo Vamos a ver Ya, ya Ya, ya Ey vos, pero Aquí han venido a recoger nace O Han venido a ver Comiendo mango, mira Este mango es misterioso Ah No es seca Mmm La imagen Pero Vos llevas nace Pero te vas a perder La leyenda dice La leyenda dice La leyenda dice Que si llevas nace Para la casa Te perdés Que vergon fuera Que hablo La vieja se le perdía Ya para que Si ya tenés partido nace Me dijo Ah Ajá Más huevón que nosotros todavía 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 No, hombre Ey vos Yo porque no te iba a estar cargado Si no tiene todavía Ah No tiene Está echando Comenzando estaba Ajá Ey mira, construyendo, mira Y mira, construyendo, mira Ah Si Amigo Ay vos Ya no aguantamos ya Ya no Ya no Bueno pues amigos entonces Espero que les haya gustado este video No siquiera Una y un Porque ahorita no se puede andar haciendo videos Para vos Por la Por la cuarentena pues Mira Que el presidente No te Ajá Algún suscriptor que te quiera mandar unos 5 pesos Para más que te los mande o Un centavo oye algo eh No Ni para un Ni para un Ni para un dulce este caso Un gran mortero Un gran mortero Quieres Quieres Que suscríbanse Suscríbanse Y Compártanlos allí va Ajá, compartan los videos va Ajá Pero aquí les andamos mostrando un poquito de la naturaleza Pues como Movieron Ahí para arriba Y el sol ya está ocultando Y nosotros pues También ya estamos ocultándolo Ajá Ya estamos Ocultándolo queriendo ocultarlo ah ujaj Solo de lado agarra las cosas Que eres Que no es payaso vamos Ujjaj Que no, como que un exclusion Julian Quien será ese cholo? No, aquel es ¿Quién es? Rocky Balboa Mi papi Te matan del tel que vos Con Salma ¿No es salvo? No anda El oso vaco que lo meta Míralo porque cae en mi dedito No lo quiere comer Yo tengo bacterias aquí Pero ahí hay dolor todavía Tiene que poner COVID-19 Allá va Don Cholando Bueno pues ellos Hasta aquí llegamos amigos Esperando que les guste nuestro video Con Chepe y la Jocelyn Los demás pues Saluditos, saluditos a todos El que los mira Hasta la vista Hasta el otro año Si Dios permite 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 Gracias.